Y otra vez los imputados debieron enfrentar a la justicia, ahora con la acusación de que por sus cuentas corrientes pasó el 30% de los montos defraudados, algo así como 5.000 de los 16.000 millones de pesos de la malversación total que hasta ahora tiene contabilizada la Fiscalía. Pese a esto, los abogados defensores argumentaron primero que ninguno de los imputados pertenece a la cúpula, sino que serían solo encubridores de una operación que algunos no conocían del todo. No se enriquecieron mayormente con este delito, eran sustituibles y fungibles lo que los hace tener la calidad de cómplice. Pero ni para Fiscalía ni para el querellante Consejo de Defensa del Estado es así, tanto que acusa con especial énfasis a dos de los imputados, Patricio Miranda y Patricio Rojas, informáticos que trabajaban en el Departamento de Tesorería de Carabineros, para ellos una pieza esencial en todo el fraude. Se modificaron los archivos planos, vale decir, las nóminas que se remitía al Banco del Estado, y alteraron el sistema SIGFE, que es el sistema que controla la administración de fondos públicos. Y es que las diligencias investigativas no solo han demostrado quienes transferían el dinero, sino que también cómo se borraba el rastro. Este delito no se podría haber cometido si personas dentro de esta ubicación y rol no hubiesen tenido esta colusión dolosa participativa. Se trata de Patricio Miranda, ingeniero en ejecución que desde el 2005 trabajó como civil en Carabineros, y Patricio Rojas, ingeniero informático que trabajó desde el 2013 en la institución. Cada vez que salía una malversación contó con la participación punible y dolosa de don Patricio Miranda y don Patricio Rojas. El delito no pudo cometerse si no es con la participación de ellos. Ambos, según la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado, eran los únicos que tenían acceso a las nóminas de remuneraciones que se enviaban al Banco Estado para que se pagaran los sueldos de los uniformados. Ellos lo que hicieron solamente fue un hecho, cumplir una orden de un superior jerárquico, el señor Nail. ¿Y es la ganancia que obtuvieron ellos con hacer este apretado de teclas? Bueno, no perdieron en su oportunidad su trabajo, no perdieron su fuente de ingreso. Ahora sí las perdieron. En más de una ocasión fueron seguidos, hostigados mediante llamadas telefónicas en que llamaban por teléfono, cortaban, etc. Algunas insinuaciones que diciendo, en el fondo haciendo alusión al poder de la organización y de los superiores que estaban involucrados en la organización, haciéndolos temer obviamente por sus vidas y por las de sus familias. En el turno de los abogados, la defensa del médico cirujano Claudio Arriagada hoy postuló que él no sabía lo que se había depositado en su cuenta corriente. Esto porque el producto bancario lo abrió a petición de su tío Boris Valenzuela, quien será formalizado por este caso más adelante. Las personas que han sido solicitadas en las medidas de autoridad de prisión preventiva son personas que constituyeron personas jurídicas para cometer el delito y hoy día lo siguen cometiendo. Es lo mismo que dejar libre a una persona, ya que nos gustan las comparaciones, por un homicidio que tiene en su casa un arsenal. Bueno, hay gente, hay imputados acá que sí lo tienen. Eso mientras este miércoles continúa la formalización de estos 15 imputados por el fraude a carabineros, cuya cifra podría llegar a los 17 mil millones los próximos días.